Tus desprecios me hicieron quererte más Tus desprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Y hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves me burro por tu forma de proceder Chiquita, acá está lo tuyo Tú pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves me burro por tu forma de proceder Música Música